Y comenzamos con la primera de las informaciones y tiene que ver con esta sorpresa púrpura, podemos decir, en las urnas. El batacazo que ha dado Javier Milei. El huracán, como algunos lo han titulado. El huracán Milei. Vamos a establecer contacto con el colega de la Fundación Club de la Libertad, periodista Alberto Medina Méndez, para analizar esto que sin duda ha sorprendido a todos. Muy lejos de lo que se esperaban en las encuestas, muy lejos de también lo que esperaban los distintos partidos políticos, Javier Milei fue el más votado. Alberto Medina Méndez, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Alberto, sorprendido, sabíamos que varias veces te entrevistábamos y confiabas en que Javier Milei iba a dar que hablar, pero ¿de esta magnitud se esperaban los resultados? No, yo creo que este es un resultado que sorprende a propios extraños, no solamente a la gente que no esperaba esto, a los analistas políticos, a los encuestadores, sino también, por supuesto, a los mismos seguidores de Javier Milei que esperaban en un escenario optimista, un número probablemente cercano al 25%, pero bajo ningún punto de vista imaginaban liderar finalmente el escrutinio oficial y mucho menos aún que la paridad sea tan importante con otras fuerzas políticas. Yo creo que la sorpresa no solamente es el desempeño de Javier Milei, sino en todo caso los desempeños por debajo de las expectativas de los otros dos ventes políticos. De algún modo se esperaba que el resultado de las urnas se fuese adverso al oficialismo, pero para la oposición también una muy mala elección, teniendo en cuenta justamente esto, que el oficialismo está transitando tal vez el peor de sus momentos. En muchas encuestas aparecía, digamos, por un lado un oficialismo complicado por su propia interna, por su divergencia dentro de esa alianza, también por supuesto por el desempeño económico, es muy difícil que un gobierno que no es exitoso en lo económico consiga un resultado electoral positivo y del lado de la oposición de Juntos por el Cambio, bueno, la disputa, la pelea, la discusión interna llevó seguramente también a una suerte de deterioro que por supuesto terminó con un valor al menos por debajo de las propias expectativas que tenía ese espacio político. Y por eso hay que ser muy cautos en la lectura porque efectivamente la gente terminó tomando una decisión y se rompió una vieja leyenda, ¿no? Que los aparatos políticos, los aparatos partidarios, los recursos económicos, el voto de alguna manera clientelar era suficiente para ganar una elección. Se abrió una puerta porque claramente Javier Milley consiguió un número de votos sin tener los fiscales en la totalidad de la mesa e inclusive, hay que decirlo, no recorriendo el país, gráficamente como han hecho otros candidatos reiteradamente en provincias como las nuestras, por ejemplo. Ahora, ¿a quién le sacó tantos votos Javier Milley? ¿Al oficialismo? ¿A la oposición? Tal vez a aquellos que en otras elecciones votaban en blanco ya desencantados por la política más tradicional, si se quiere. A ver, creo que si miramos el resultado de la presidencial anterior, recordemos, Alberto Fernández sacaba el 48%, recordemos, Junto por el Cambio sacaba el 41%, está claro que ese componente de 30 puntos de Javier Milley se alimenta de dos vertientes, no de una sola. Digo porque en general se escucha por ahí decir que Javier Milley le sacó sus votos a Junto por el Cambio. Bueno, habrá que decir que el oficialismo nacional perdió casi 20 puntos respecto de la elección presidencial anterior, digamos, y que también, Junto por el Cambio, perdió al menos unos 12 o 13 puntos respecto a aquella elección del 2019 no es tan paradigmática, con lo cual me parece que ambos sectores se han descapitalizado políticamente y esto tiene que ver con un cansancio de la sociedad, con la falta de respuestas, con la falta de soluciones, con la forma también de hacer política que está cuestionada en estos momentos y aparece un personaje de estas características que rompe un poco el molde y alguna gente se siente obviamente atraída porque siente que ya probó las alternativas, diferentes alternativas que le ofreció la política tradicional en la Argentina y busca en este espacio soluciones que por lo menos hasta ahora los otros dos frentes políticos no pudieron proveer. Sí, rompe un poco los moldes, decís Alberto, parece que rompe absolutamente todos los moldes. Me parece que saltamos la grieta de una manera totalmente radical o radicalizada, si se quiere. Si te parece, compartimos lo que decía anoche Javier Milley y analizamos un poquitito esta línea de los libertarios. ...construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país. Somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. ¡Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a Argentina! ¡Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a Argentina! ¡A ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea de la expresión que cambie la Argentina! ¡Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a Argentina! En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Y todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. Hoy, no solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Y en ese sentido, no solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada. Porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Con los mismos que han fracasado siempre. Con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas. Y hace 40 años que están todos en el Estado. Los de buenos y los de malos modales. Por lo tanto, además, somos el vehículo idóneo. No solo para terminar de sepultar el quicerismo. Sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. Bien Alberto, hasta ahí escuchábamos parte de lo que decía anoche Javier Milei. Y tratando de, de algún modo, diagramar lo que sería el perfil del votante de Javier Milei. Hay que decir, ¿es aquel que está también, como él decía, desencastado, perdón, desencantado con la casta política, como mencionaba? ¿O realmente porque es un modelo el que está proponiendo? Hay una mezcla seguramente, como pasa en todos los frentes políticos, ¿no? Los votantes, digamos, sociológicamente pertenecen a diferentes grupos. Y conforman finalmente el resultado de una elección. Y eso pasa, insisto, no solamente en esta elección, sino en las anteriores. Le pasó al peronismo cuando sacó el 48%. Una combinación que incluía gobernadores, peronismo ortodoxo, la cámpora, sindicatos, ese movimiento social. Les digo, eso tampoco son un homogéneo. Le pasaba junto por el cambio con la coalición cívica, las diferentes vertientes de la unión cívica radical, los matices del PRO. Siempre es una combinación. Yo creo que Javier Milei tiene también, en ese sentido, una mezcla, digamos, de jugadores, de actores, que por supuesto muestran también sectores más libertarios, sectores también que por ahí están desencantados de la política, que se podrían denominar antisistema o anti-status quo. Hay gente que por ahí pertenece a sectores más conservadores. Hay allí una morfología diferente, que es la que se expresó claramente ahora, pero que como bien dijimos antes, no se olviden que provienen de haber votado a otros frentes políticos en elecciones anteriores. Por eso es tan peligroso, esto que escuché durante buena parte de la jornada de hoy y ayer también, atacar al votante de Milei. Cuidado que atacar al votante de Milei en algún punto para cada frente político es atacar a su propio votante. Porque hay una parte del votante propio que perdieron ambos frentes políticos, que pasó a Javier Milei y que antes los votó, antes creyó en ellos y ahora está desleído. Si hay alguna intención de recuperar a esos votantes, habría que ser mucho más cuidadoso a la hora de criticar las razones por las cuales la gente que votó a Milei decidió este candidato como una alternativa. Ahora, ¿cómo sería un gobierno de Javier Milei? Algunas ideas realmente generan mucho ruido, como el tema de dinamitar el Banco Central, como lo dijo en su momento. ¿Cómo sería un gobierno con Milei si las de ayer fueran elecciones generales? Difícil de imaginar porque sería la primera vez en la historia en la que un presidente de la nación es presidente sin ninguna gobernación de provincia. Digamos, no hay en el registro histórico de Argentina un formato en el que un presidente de la nación no tiene ni siquiera una gobernación, siquiera, al menos. Y eso podría ocurrir porque ayer perdió en la ciudad de Buenos Aires la elección local, lo mismo en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, que son los cuatro distritos que jugaron al mismo tiempo lo local y lo nacional. Por otro lado, Argentina es un país republicano. Yo sé que hay gente que cree que no somos una república, pero aún lo somos. Es decir, hay división de poderes, hay un congreso nacional. Difícil imaginar que Javier Milei pueda, aún en la mejor elección posible, tener una mayoría parlamentaria porque esta es su segunda elección. Sí, no va a ser un gobierno fácil, sin duda. Alberto, por último y agradeciéndote tu tiempo. Escuchaba a varios analistas nacionales ayer que decían algunos tendrán que salir a conquistar votos, y en el caso de Javier Milei, a demostrar que puede garantizar gobernabilidad. Y uno muy duro que decía, debe también de algún modo Milei demostrar equilibrio psicológico. Y las declaraciones de ayer son, digamos, o al menos estamos desacostumbrados a declaraciones, digamos, del resto de los políticos en los términos en que lo hace Javier Milei. Yo creo que ese va a ser el desafío de la campaña, pero me animaría a agregarte, Johanna, un dato que está siendo soslayado en el análisis político. Javier Milei va a tener que demostrar esa estabilidad emocional de la que vos hablabas, pero los otros frentes políticos van a tener que demostrar que tienen capacidad para gobernar, y los dos gobiernos fracasaron. Entonces la gente la estamos invitando a hacer un análisis en el que probablemente el argumento que más pese sea que los que están ahora no pueden gobernar, no saben gobernar, no tienen las soluciones. Y lo otro es una incógnita, es decir, Javier Milei es un misterio, nadie sabe muy bien qué haría, cómo lo haría, de qué manera. El problema es que el oficialismo actual y el oficialismo anterior ya demostraron cómo gobernaron. Y entonces estamos en una comparación, digamos, difícil, ¿no? Una es un misterio y lo otro es una certeza. Creo que el desafío lo tienen los frentes políticos tradicionales para demostrar que están en condiciones de gobernar. Hoy amanecimos, en la mañana de hoy, con una nueva crisis económica. Y los bolsillos de los argentinos hoy recibieron un nuevo golpe. Mañana la harina, el pan y el aceite van a salir más caros. Y eso es lo que la gente siente todos los días. Acá no hay retórica para conversar. Acá hay claramente una situación de realidad y de angustia que la política no interpreta. Y que los dirigentes políticos del presente, ayer a la noche, demostraron una vez más que hablan de política. Y la gente tiene problemas reales. La desconexión entre la agenda política y la agenda de la sociedad es abismal. Y anoche volvió a aparecer nuevamente, dramáticamente diría yo, esta gran disyuntiva que tiene la política argentina. No comprender que las angustias de la sociedad no pasan por si ganan A, B o C. que pasan porque tienen problemas ya hoy que necesitan resolver lo antes posible. Ese va a ser el debate de aquí al 22 de octubre seguramente. Y va a ser largo. Serán 70 días realmente difíciles seguramente en el plano económico también para nuestro país. Alberto, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable como siempre. Alberto Medina Méndez es periodista de la Fundación Club de la Libertad. Colega también aportando su análisis a estos resultados electorales de la jornada de ayer.